¡Ve, ve, 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 ve! ¡Voy, chintanés! ¡Voy, chintanés! ¡No se olvidan! ¡A su perna y a su perna! ¡No se olvidan! 2 de octubre no se olvida es de lucha combativa. El derecho de libertad es nada, es nada. Aportunadamente... ¡No se olvidan! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.